cómo están amigos espero que estén bastante bien en este vídeo veremos qué fue lo que pasó en el día número 10 de la serie de quack DSMP vamos a ver los scripts más relevantes y la información más importante de este día número 10 y de los streamers que entraron al servidor el día de hoy empezando con que vegeta777 inició stream bueno es que está el día de hecho muchas cositas y más información en el anterior vídeo bueno vamos a ver esto aquí quackity sospechas de osito bimbo y pide que tengan cuidado con él ok sabemos que el osito bimbo es un personaje que entrevista a los participantes de lo que dicen pi y también ha tenido múltiples interacciones con ellos vamos a ver qué dice quackity del osito bimbo que yo no estoy enterado de este lore pero bueno vamos a ver sí osito bimbo trae instrucciones de no sé quién esté a ciertas cositas que están sucediendo en la isla tales como cuando vino a hacernos preguntas y demás ok este osito bimbo perdón cucurrucho trae instrucciones sin embargo a mí se me hace que hay algo más aparte de las puras instrucciones y las preguntas que nos ha hecho yo creo que hay algo más que hay ya les estaré explicando los días que vienen nomás lo único que digo es tengan mucho mucho cuidado ok ok tenemos cuidado bueno con esto cualquier día está pierde que tengan mucho cuidado con el osito bimbo ya estaremos viendo por qué cuál es la razón tal vez él sea el pertenezca al evento que se ven que se va a venir en cualquier desempeño tengo ni la menor idea pero siento que algún día se nos revelará cuál es la función o que planea el osito bimbo no siguiente vegeta y roger llevaron regalos para fit y quackity por otra parte roger planea su venganza contra sprint después de haberle matado a los animales en este caso pide ayuda a vegeta de mar vegeta por cierto por cierto vegeta ayer me traicionaron dos personas me me ayudarías me ayudarías a a ver tú a ver tú que sabes tanto me ayudarías a hacer algo contra ellos sí sí quién te traicionó quieres saber quiénes fueron los hijos de su puta madre no quiero saberlo así será más misterioso sabes en plan de te ayudo y me da igual quién sea porque yo no seré responsable de ayudar a alguien contra algo que no sé quién es ah perfecto cada vez más sabio cada vez te vuelve más sabio vegeta increíble diría yo dime perdón pues imagínate cogería y colocaría un montón de minas bueno básicamente son vegeta y roger ideando pues qué qué van a hacer en este caso contra el querido sprint también como aquí seguimos bueno aquí se resume un poquito de lo que hizo vegeta en el día 10 de coquete s&p avanzado un poquito su casa provisional creo que esto es lo más relevante a comentar en este episodio de coquete s&p sabemos que vegeta está tomando bastante tiempo en su casa pero no al nivel de folies quien dedica 10 horas al día sólo construir también vegeta ha recordado que en otra vida ha hecho una casa similar a ésta para los que no entiendan esto hace referencia a carmalan vale vegeta casi le dice a roger sobre rubio demonio vegeta tiene más recuerdos de su vida pasada vegeta ha respondido unas preguntas a coquete y vegeta sale del servidor es un poquito resumen que lo pueden ver en el anterior vídeo y vegeta también el día de hoy reaccionó a la casa de folies la cual es una completa locura seguimos por aquí también se resume por aquí el día número 10 de roger en el coquete s&p roger le contó a vegeta digo angelito esto hace referencia a rubios creo yo por cierto vegeta también ayer vi lo que lo sabes todo ayer vi a una especie de ángel como donde donde viste un ángel es que mira ayer te digo que me traicionaron ok ayer me traicionó gente y después vino un ángel a intentar hacerme feliz me dio me dio incluso un un perro y así pero no sé sabes quién es no sólo he visto a otra cosa no te puedo decir que porque otra cosa a por cierto vegeta también ayer vi lo que lo sabes todo ayer vamos a ver siguiente clip en el que roger le ha respondido unas preguntas a koakiti no 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 worries no worries por favor tránsenle por favor tránsenle de mí ahora si es decir dime dime sí perdón no me he enterado koakiti Básicamente lo que quería decir Mi amigo Quackity Es que si no tengo ningún problema Con comunicarme con la gente Angloparlante ¿Verdad? No No, como a mí Imagínense que en vida real Ustedes empezaran a vivir Con un angloparlante Bueno, seguimos Roger se alejó de los demás Y habló de Quackity ¿Vale? Plan de Roger para Spring Esa me interesa Tengo una mejor idea Tengo una mejor idea Lo voy a volver a meter Lo voy a volver a meter Para que piense que somos amigos Y cuando menos se lo espere Lo apuñalaré por la espalda Sí A ver, la idea de Roger es buena Pero es que Spring es muy tryhard Tiene que tener bastante cuidado con eso Roger se pregunta por Cito Bimbo Roger habló con Quackity Roger tiene planes para Quackity también Roger le confiesa a Misa que quiere venganza Roger salió del servidor por el día de hoy Vale Parece que Roger más que nada el día de hoy Ha hecho pues Planeando su venganza Contra el querido Spring Y Quackity Ya veremos si esta venganza sale bien O termina fracasando Porque después de todo Como repito Spring es un tryhard del Minecraft También el día de hoy Mariana ha entrado al server De Quackity S&P Mariana ha caído en una mina Dentro de su casa Declara que la dejó Luz Bueno Vaya troleada se comió El pobre Mariana El Mariana averiguó Como es que entraron A ponerle la mina A su casa Por lo visto hay un bug En el cual puede atravesar la puerta Con el abarca Increíble amigos Mariana hizo grandes mejoras En su casa el día de hoy Vale Y Mariana ha salido del servidor Por el día de hoy Vale Resumen del día de Mariana Es que pues ha hecho Avances importantes en su casa Y no mucho más Vamos a seguir viendo por aquí Que también Misa Sinfonía Ha entrado Incluso vemos como reacciona Al dragón Que ha hecho Follis Gamer Que es una completa Locura Vamos a ver por aquí Por aquí creo que estaba Aquí está amigos Aquí está Misa Sinfonía Reaccionando al dragón De El señor Follis Gamer Lo de Follis Es una completa locura Y ya para finalizar amigos Que por aquí ya se termina Vamos a ver Esto de aquí Día 10 de Quackity Semphi Semphi ¿Verdad? Continuó FitMC Continuó su construcción Encontró buenas armaduras Y diamantes Explorando dungeons Su personaje Es alguien que huyó De 2B2T A la isla quesadilla Se encontró con Quackity Y le dijo Que está formando Una organización Criminal con él Por otra parte Follis Hizo toques finales A su construcción Cambiar el material En la parte inferior Del hocico Y lengua del dragón Y bueno amigos Eso sería un poco De lo que pasó En el día Número 10 De la serie De Quackity S&P La verdad que de momento Los personajes Están Pues ahí Creando su historia Se está desarrollando En este caso El lore del servidor Ya estamos viendo Mayores interacciones Estamos viendo Como por ejemplo Pues Roger Pues intentando Buscar venganza VG de Follis Van construyendo Sus casas Quackity Pues parece Que está preparando Un evento Y advierte Que tengan mucho cuidado Con el osito bimbo O sea Están pasando Cosas interesantes También hemos visto Que FitMC Está creando Su historia Que es un Jugador Que escapó Del servidor 2B2T El servidor Más peligroso De todo Minecraft De la historia De Minecraft Y yo creo Que está bastante Curioso E interesante Lo que estamos viviendo En estos días De la serie De Quackity S&P Díganme En los comentarios Que esperan De esta serie O más bien Que esperan De los próximos Episodios Yo la verdad Espero ver Ese evento Que anunció Quackity Y ya veremos Si es el día de mañana O el domingo O si se cancela Para otra semana Yo que sé Y bueno Mucho más que comentario Me despido con ustedes Y hasta otro video amigos Adiós